Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultimedia, espero que se encuentren súper bien Hoy vamos a estar haciendo un proyecto súper interesante Vamos a hacer la entrada a una aplicación o una página de login Vamos a utilizar CSS, HTML y algunas cosas de CSS como Flex para ordenar la estructura de la página Vamos a estar utilizando Pubstrat, Font Awesome para los íconos También vamos a estar haciendo algunas animaciones con algunos inputs Así que, sin más, vamos a ver el proyecto Bien, perfecto, entonces vamos al proyecto que vamos a estar desarrollando Aquí a mano derecha tengo la ventana final del proyecto Entonces pueden ver que tiene una imagen de fondo, tiene una sección donde va el logo O podría, en este caso, vamos a utilizar texto Aquí más arriba tenemos un bordecito y a la mano derecha ya sería como que nuestro formulario de entrada a la aplicación Que tiene dos inputs y también tiene un botón de entrada Algo que vamos a estar utilizando Font Awesome es para colocar este ícono aquí en esta posición Para que nos quede un poquito chévere y nos serviría de ejemplo Adicional, como pueden ver, cuando carga la página tiene una pequeña animación Que ubica, que lleva desde una posición en Y hasta la posición final de cada uno de los elementos Y no lo hace como que todos al mismo tiempo, sino que se ve un poquito diferente la animación Pero es simplemente porque tienen tiempos diferentes de carga Entonces eso lo vamos a estar viendo inmediatamente en el proyecto Entonces lo primero que debemos hacer, pues lo que vamos a hacer acá Es empezar con HTML y las etiquetas a empezar a cargar todos los elementos a la pantalla Entonces, esta página que está acá es la que tiene el proyecto que tenemos actualmente Solamente que dentro de la etiqueta body no hay nada Pero, ya tenemos aquí el link para el font de Google Utilizando el API de Google para las tipografías Y vamos a utilizar la Roboto en pesos 100, 300 Y también tenemos acá la Oswald en 200, 400 y 700 Y también DisplaySwap DisplaySwap me han preguntado mucho cuál es la utilidad de eso Lo básicamente es que le da la posibilidad al navegador de cargar una tipografía por defecto Mientras el navegador logra cargar a través de internet y el API La tipografía que nosotros estamos definiendo acá Entonces, es simplemente para que no se deje de mostrar el texto Porque no carga la tipografía Bien, entonces tenemos otro enlace acá para nuestro archivo de font awesome Y tenemos otro enlace para bootstrap Bootstrap solamente lo vamos a utilizar para definir dos columnas dentro de la página Y nuestro archivo de estilos CSS Nuestro archivo de estilos CSS está acá, está en blanco, absolutamente en blanco Estamos utilizando un metacharset de UTF-8 para las ñ y todo lo demás Y estamos definiendo el lenguaje en español Es lo único que tenemos por el momento Y vamos a colocar el nombre de nuestra aplicación StyleAptionLogin Entonces ahí vamos a ir viendo si nos quita eso Perfecto Y aquí podemos ver que tenemos el StyleAptionLogin Acá, más a mano izquierda, o a la luz, pueden ver desde allá Está como que la estructura del proyecto Donde tengo un índex único Y tengo una carpeta de estáticos Donde están los CSS, el fonts y las imágenes Las imágenes de fondo, tenemos los fonts Donde está, esto ya sería parte de Font Awesome Esto viene con el paquete de Font Awesome Y nuestro CSS tiene todos los CSS que estamos linkeando directamente en HTML Ok, entonces esto ya lo podemos correr un poquito o lo máximo para acá La idea es que se pueda apreciar desde la pantalla perfectamente todo el código Entonces empecemos definiendo nuestra etiqueta Y vamos a estar utilizando class para poder hacer el link de este elemento con el CSS Entonces Ok, vamos primero a crear un class de VGContainer Que es para nuestro background Me regreso al proyecto final para poder ver todos los elementos que tenemos que crear Entonces, a partir de acá Va, a partir de acá Creamos otro div Que este sí tendría que ser nuestro container Y le pueden ir definiendo los nombres que quieran Lo importante es que tenga una estructura que se pueda entender perfectamente Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer ya entrando en materia de los elementos que tenemos en pantalla Es crear una nueva fila Esta nueva fila la vamos a definir como un row Esto ya es parte de Bootstrap Vamos a definir como una nueva fila Y vamos a estar utilizando flex para hacer la estructura y el centrado de todos los elementos Entonces, con flex vamos a definir aquí el align de center Simplemente va a ser una class para definir align center Y otra que sea para la justificación del texto Justify Perfecto Ya aquí tenemos nuestra fila centrada para colocar nuestros elementos Entonces, vamos ahora a crear otro div Que en esta parte va a ser Uy, esto nos quedó bien bonito aquí La idea es como que eso Es cierto Entonces, aquí vamos a crear otro también Ahora sí Que nos funcione Utilizando ya las clases definidas que están de columnas en Bootstrap Vemos que decimos que una columna don en 3 Vamos a crear este texto Esta sería la sección de la izquierda Donde está el logo Que no tiene que ser tan grande Y ahora acá tenemos la sección de la derecha Donde iría nuestro formulario Por eso es que tiene que ir un poquito más ancho Adicional, como las que ya han manejado Bootstrap Se darán cuenta que 6 y 3 es 9 Todavía nos quedarían 3 Para poder trabajar un poquito más con el ancho de la pantalla Pero en este caso simplemente vamos a dejar eso Para que nos quede sobrando de ambos lados Aquí podemos ver que nos sobra algo Espacio de ambos lados Entonces, acá arriba en el D3 Vamos a definir las clases para Donde iría nuestro logo Lo que dice ahí como Style App Bien Entonces vamos a crear una sección Sería un Section Yo Logo Y aquí vamos a colocar un H1 Con nuestro nombre O el nombre de nuestra aplicación En este caso sería Style App Bien Sería todo lo que tenemos de este lado Del lado izquierdo Ahora vamos a irnos a donde hay más volumen O más densidad de elementos A la mano derecha En la mano derecha vamos a ir con mucho cuidado Vamos a crear una sección también Será como que Section Right Container Y va a ir a nuestro contenedor de esta sección En este Section Right Aquí nosotros ya tenemos un elemento Que sería nuestro H2 Que es esta parte que dice Ingresa a la cuenta Este sería un texto Le vamos a definir como H2 Ustedes le pueden poner como quieran Después ustedes le pueden cambiar el tamaño En el código Eso no pasa nada Que nadie le diga que no se puede Porque así se puede Bien Class Vamos a definir un class Ahora para nuestro formulario Y se va a llamar así Un Section Right Vamos a hacer un copy Para seguir la estructura Un Section Right Y un Form Perfecto Y esto definitivamente Simplemente nos permite aquí Crear un Form Que sería nuestro formulario Porque no queremos Crear un HTML Que al final no nos sirva realmente Para una aplicación Vamos a crearlo bien El método que vamos a utilizar es Post Porque vamos a mandar información al servidor Para que él nos responda Si las credenciales que se están colocando Son las correctas O son las incorrectas Bien Entonces ahora dentro del Form Vamos a empezar a crear Nuestra class Para cada uno de los inputs Entonces tenemos el Form Vamos a crear un grupo Form Group Dentro del Form Group Vamos a crear Un elemento Que como les comenté Nosotros estamos utilizando Una animación aquí Entonces Para poder hacer referencia A este elemento completo Vamos a crear una class Class de Animate Yo a todo lo que tenga que ver con animación Le pongo animate content Y este va a tener un delay Va a tener un delay De 1 Un delay de 1 Bien Entonces aquí ya Solamente queda Colocar un input Esto sería Correo electrónico Sería tipo email Al nombre también le podemos poner Tipo email No importa El placeholder Podemos ponerle acá Correo electrónico Correo electrónico Le decimos que si es requerido Es importante El input si es requerido Si no Tal cual Para que estaría ahí Entonces Esto sería Nuestro Input De correo electrónico Esto lo vamos a bajar Un poquito aquí Y Ese sería Nuestro primer grupo Dentro del formulario Que es lo que tenemos acá Nuestro primer grupo Dentro del formulario Ahora vamos a crear otro Que sería Para el de contraseña Vamos a copiar Y pegar el mismo texto de arriba Vamos a cambiarle aquí Y vamos a ponerle Que este es en Animate Content Delay 2 A diferencia De la anterior Este es un tipo Password El nombre También puede ser Password Placeholder Vamos a ponerle aquí Contraseña Y que también Y que también es requerido Ok ¿Cuál es la diferencia? Que aquí Vamos a agregar Un i Ups No es un input Es un i Que va a tener Una clase Que es donde vamos a estar Llamando nuestro Font awesome Bien Entonces Como Los que ya han utilizado Font awesome Ellos tienen una estructura Que permite utilizar Los iconos En este caso Nosotros vamos a utilizar Un icono tipo llave O sea Vamos a utilizar FAAFAA-Key Es el identificador De la llave Dentro del archivo CSS De font awesome Así que ahí simplemente Colocamos esto Pero vamos a ver Una clave adicional Que nos permita A nosotros Ordenar O colocar Fill Icon Colocar ese icono Exactamente Donde lo queremos poner Que sería Al borde Del campo De contraseña Los que hayan tenido Esta situación En algún momento Este video Les va a ayudar Bastante A ver como Colocar iconos Dentro de un input Entonces Ya tenemos aquí Nuestra clase definida Todo bien Ahí vemos Que está todo chévere Nos falta Un último Grupo de formulario Que sería El del botón Entonces Ese Formulario Vamos a llamarle aquí Le cambiamos por 3 Esto no es Nada de input Tampoco va a tener Un icono Pero si va a tener Un borde Y ya tenemos El botón Va a ser de tipo Porque nosotros Vamos a mandar Al Entonces le vamos A colocar también Una clase Para que Podamos asignarle Estilos bien bonitos Por ejemplo Vamos a caer En este caso Solamente le vamos A poner botón Bien Bien ahí tenemos Nuestro botón Tenemos nuestros Tres grupos De iconos Entonces ya vamos A dejar de ver Este proyecto final Y vamos A irnos Al que nosotros Estamos armando Y refrescamos La página Y ya vemos Aquí que tenemos Todos los elementos Tenemos la llave Tenemos todo Aquí el entrar Botón La contraseña Bien Chévere Listo Estamos Estamos con El lenguaje De etiquetas Lenguaje de etiquetas HTML Ya estaríamos Fue súper rápido Entonces Como ya han visto Muchas veces Al body Siempre hay que estar Reiniciándole Todos los márgenes En cero Por el tema De que si el navegador Le asigna o no Le asigna un espacio Nosotros le vamos A poner cero Ya de salida No nos vamos A arriesgar Con nada de eso Entonces Vamos a empezar A colocar Nuestro imagen De fondo Acá Tenemos El B Container Así Como un punto Un punto es Que lo definimos En el HTML Como un plus Entonces Para identificarlo Desde el CSS Se le asigna Un punto Delante del nombre Se abren las llaves Y simplemente Vamos a decirle Ok Primero que vamos A buscar aquí Es la imagen La imagen Va a ser una URL Que nosotros Tenemos ubicada Dentro del proyecto Atrás Está en la carpeta De estáticos Imagens Y dentro de imágenes Está el VG.jpg Ok Esto ya es Como que Lo que nosotros Tenemos Ahí vemos Refrescamos la página Y ya tenemos La imagen De fondo Perfectamente Pero nos faltan Algunas otras Propiedades Importantes Por ejemplo Que el tamaño Sea tipo cover Tenemos que definirle Que no se repita Ese fondo No se repita No se repita Eso de fondo Vamos a también A colocarle Una posición Va a estar En el centro Pero Auntado Siempre Abajo Y punto y coma Perfecto Ya tenemos No repeat Vamos a ver Cómo va quedando Acá Bien Y ahí se ve Que si notan La imagen Se ajustó Más al fondo Está más Al centro En la posición No repeat Ok Le vamos a decir Que el ancho De ese elemento Va a ser del 100% Necesitamos que sea Del 100% Que tenga una posición También relativa Vamos a decirle Que su alto Va a ser de 100 VH VH nos permite A nosotros Decirle que El tamaño De la imagen Va a ser el 1% De la totalidad De la pantalla Esto nos ahorra Un montón de tiempo Porque ya no tenemos Que estar como que Con javascript Buscando Cuál es el ancho De la pantalla Que está viendo La ventana Sino que ya Simplemente Con esas unidades De medida De longitud Relativa Podemos hacer La identificación De eso Bien Por puro protocolo Vamos a ponerle Que un Z index En 1 Tenemos aquí La posición Ya vemos Que está ajustándose Bastante bien El proyecto A lo que estamos buscando Todo lo que sobre De la pantalla Ocúltalo Todo lo que sobre De la pantalla De ese elemento Tiene que ocultarlo Y aquí Es donde le podemos decir Ok Nosotros vamos a estar Utilizando flex Vamos a estar alineando Los elementos O los ítems En el centro Pero también Vamos a estar Justificando El contenido En el centro Eso quiere decir Que todo va a estar En el centro De la pantalla Y ven Aquí refresco Y automáticamente Todo se ubicó Como en el centro De la ventana Entonces Por este lado Ya estamos Bastante bien Bien Entonces ahora Vamos a seguir Avanzando Con nuestro HTML Vamos otra vez Ahora a buscar Otra etiqueta En la de Container La que tiene Digamos que Los elementos Ya tenemos El background Ahora vamonos Al container Vamos a decirle Que el container El máximo De ancho Que puede tener Ese container Es de 1400 Ustedes le pueden Definir el que quiera Yo le estoy definiendo Eso Para que él Se vaya ajustando En este caso Que no se va a ver Por aquí sea grande Y ahí vamos viendo Que eso Está manteniéndose En un ancho fijo Ok Vamos a correrlo aquí Bien Otra etiqueta Que vamos a estar Utilizando es Oh Aquí está Estas dos Estas dos Son las que van a definir Que nuestro contenido Vamos a ponerle aquí Un punto Aquí un punto Un punto Entonces esto va a tener Que el align De los alineamientos De los iconos Todos Siempre que usemos Ese atributo Va a estar En el centro Important Para que nadie Modifique esto Aunque tenga Otra clase Con otras propiedades Esto va a tener Una relevancia Mayor A la anterior Entonces Acá también Vamos a decir Que el justify Compens También va a ser En el centro Y Le ponemos Important Para que nadie Sobre escriba Nuestro Nuestro Voy a subir Esto un poquito Entra 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 Entonces Vamos a guardar aquí Y vamos a ver como va quedando Ya vieron Está quedando Con nuestras dos propiedades Está alineando todo Todo al centro Porque nuestro contenedor Contiene todos los elementos Que están acá Entonces Ahí Estamos Perfecto Perfecto Vamos a la parte Digamos que Sencilla Que es la del logo Porque Sencilla Porque Ahí solamente hay un elemento Sería nuestro logo Bien Entonces Vamos a decirle Lo primero Que nuestra familia Vamos a estar utilizando Oswald Oswald Que es de la familia De Asante Serif Tenemos la Oswald Vamos a decirle Que el peso De la Oswald Que vamos a meter acá Vamos a ver Aquí Va a ser de 400 Vamos a ponerle Un espaciado De letras Para que se vea Un poquito Más profesional De dos Depende también Del diseñador Porque El diseñador A veces nos dicen Que El tipo Espaciado El número Del espacio Entre los caracteres Entonces Aquí yo simplemente Estoy definiéndole El color Le estoy definiendo También un tamaño Que yo quiero Que esté El elemento Le digo Ok Necesito que seas Tipo bloque Display block Y que tengas Un margen De la izquierda Automático También tengas Un margen De la derecha Automático Simplemente Va a alinear El elemento Al centro Y que tu Ancho máximo Va a ser De 40 Esta es otra Unidad De longitud Relativa VW Ahí vamos Viendo Como nos va Quedando Wow Aquí agarró La tipografía Todo tiene El color Está bastante Bastante chévere Como les dije Esa es como La parte sencilla Porque es la que tiene Menos elementos Esta solamente Tiene El logo Entonces ahora Vamos agregándole Aquí El Ya esto Nos tendríamos Aquí Sería Lo que nosotros Asignaríamos Al H1 En el section logo Lo que se me olvidó Fue ponerle Que Agarró Las propiedades Para el section Pero como el elemento Que está adentro Simplemente Se lo asignó Pero no dejemos Que esto pase Así Vamos a definirle Aquí Ok Yo me refiero Directamente Que dentro De clase Section logo Al H1 Ahora sí Ahora ahí agarró Los 400 Entonces Otra de las cosas Que habíamos hecho Era Que por ejemplo Oswald También lo tendríamos En 200 O sea En estos casos Ustedes simplemente Le cambian Aquí a 200 Y ustedes ven Que cambia El tamaño De la letra No es el tamaño Es el peso Porque cuando vamos A Google Fonts Él nos permite Traernos Varias Tamaños O Varios pesos De las letras Para poder Utilizarnos En la aplicación Entonces Ese es el Número mágico ¿No? Cómo utilizo El peso Que está definido Acá Se define aquí Simplemente Con el Font weight Y coloco El número Que quiero Que sea La tipografía Entonces Perfecto Entonces Ya con esto Tenemos esta sección Lista Ahora vámonos A la otra sección Que es la que Tiene más elementos Aquí nos vamos A morar Un poquito Pero espero Que le sea Súper 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 útil Esta parte Porque Vamos a ver Algunas cosas Interesantes Vamos a bajar Un poco Tenemos el section Right container Bien En el section Right container Vamos a definir Propiedades Específicamente Bien Vamos a poder decir Ok Tú vas a utilizar Un padding top De 40 pixels De 40 pixels Un padding Form Un padding Left Simplemente Le estamos diciendo Que va a tener Un espaciado mayor Del lado izquierdo Y no va a tener Espaciado del lado derecho Ok Vamos también Vamos a definirle Un margen Para el lado izquierdo Margin left De 40 pixels Así que aparte De eso va a tener Un margen Y solamente Le vamos a colocar Un borde Vamos a colocarle Un borde De 3 pixeles Sólido Con un color Ya definido C1 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 Para que él Nos haga Específicamente Esto Aquí nos faltó Definir que el borde Es solo Para left Porque como ven Si yo coloco Solo border Se lo va a poner A toda la ventana Lo que nosotros Queremos que solo Sea a left Y ya ven Que queda Bien definido Ahí Le podemos agregar Más estilos A ese borde Por el momento Así está bien Porque es lo que Nos exige El proyecto Entonces Ahora vamos A ir a nuestro Primer elemento Que está dentro De la sección Write Que sería Nuestro h2 Que es donde Dice ingresar Su cuenta En ese texto Que tiene ahorita No se lee muy bien La verdad Está un poquito feo Entonces Lo primero que debemos Hacer es cambiarle El color Colocarle un color blanco Vamos a decir También Vamos aquí A ponerle Que la familia Que vamos a utilizar En este caso Es Roboto Que también Es de la Sunserif ¿Bien? Familia Roboto Sunserif Color blanco Perfecto Los pesos Que les había comentado Hace un rato Vamos a utilizar El 100 Que es el que estamos Hablando de Google El API de Google Ya tenemos El color Vamos a decirle Que el tamaño Es de 20 pixeles El padding El padding Va a ser de Oh perdón Padding Completo Vamos a definirlo así Padding de pixeles Por 0 pixeles Entonces Con esto Decimos que el padding Va a ser de 10 pixeles De arriba y abajo Y de los lados Va a ser De 0 pixeles Entonces aquí Le damos salvar Y vemos si está funcionando Perfecto Aquí nos puso ya La tipografía Roboto En 100 Y con Las propiedades Que ya le definimos Acá Vamos a seguir Bajando un poquito Esto para que Nos vaya quedando Bien chévere Bien Entonces Ahora vamos A una sección Ya tenemos El texto De nuestro H2 Lo que podemos Ahora empezar A trabajar Es el formulario Nuestro formulario Lo definimos Como Con una clase De font group El font group Lo vamos a colocar Igual como Los demás Con un punto Y en font group Le vamos a decir Ok La posición Del formulario Porque esta clase La tienen Todos los elementos Del input Así que Esto que vamos A colocar acá Le va a caer A todos los elementos Que tengan En esa clase Vamos a decirle Que la posición Va a ser relativa Va a tener Un set index Ya ahí De puto protocolo Porque no vamos A colocar Ni un elemento Al frente Pero Siempre es bueno Como que Definir Un set index Vamos a colocarle Un margin De abajo Margin bottom De un red Una unidad De puntu Vamos a ver Ahí No vemos Ningún cambio Pero ya tenemos Los elementos Listos Entonces Para empezar A asignarle Cambios Vamos a agregarle Que al font group Ahora le vamos A definir Que Al font group Aquí nos faltó Agregar la clase Del icono Aquí nos faltó Agregar la clase Del icono Cierto El font control No lo pusimos Por ningún lado Este es nuestro Nuestra clase Font Porque es un control Del formulario Entonces Para arreglar El error Simplemente Vamos a irnos aquí Lo pegamos Esto se va A duplicar Para todos Los elementos Entonces Simplemente Vamos aquí Lo duplicamos Y lo pegamos En esta parte Después del input O antes Como quieran Siempre y cuando Esté dentro Del input Entonces Aquí Me traje todo Pero solamente Necesito que diga Font control Tenemos el font group Tenemos el font control Ahora Vamos a decir Acá Bien Ahí está Ahora si agarro La posición Aquí Vamos a ver aquí Solamente quiero estar seguro De que lo estoy colocando Perfecto Y que no me vaya A dar ningún problema Más adelante Font control Font control Bien Bien Entonces Ahora sí Vámonos a definir Qué es lo que iría Dentro del font control Vamos a decirle Que El tamaño Mínimo O la altura mínima Que tiene que tener Un elemento Dentro del input Es de 50 pixeles Bien Vamos a decirle Que no tenga Ningún tipo de sombra Nuestra Nuestra caja No tenga ningún tipo De sombra Vamos a hacerle un borde De todos los lados Que va a ser de 2 pixeles En sólido Y con el color Que también habíamos definido Anteriormente Para el otro borde Para que tenga Un poquito De Vaya Tenga Va a ser de 15 pixeles Vamos a ir viendo Acá Siempre me gusta Como refrescar Ahí vemos Que ya está agarrando El borde Está todo bien Pero todavía Tiene un background Ahí Transparente Vamos a agregarle Ese background Un background Repeat Pero no me aparece Así que Vamos a agregarle aquí Background color Ahora sí Transparente Y que el color Del texto Dentro de los De los inputs Sea Blanco Yo creo que ya tenemos Este color Por acá Vamos aquí Así Vamos a subir esto Un poco Como nos va quedando Ahí está perfecto Ahora lo que pasó Es que se nos perdió Un poquito El placeholder Del elemento Si notan Se fue un poquito Al fondo Entonces lo que vamos a hacer Es A través de CSS Entrar a esa propiedad De placeholder Placeholder En el placeholder Le vamos a decir Que el color No sea un gris Tan oscuro Sino que vamos a utilizar El mismo Que usamos Para los bordes Para que se vea Bien bonito Ahí ya vemos Que el color Lo agarró Pero también Se ve raro Que esta tipografía Estén diferente Entonces Debería ser igual A font Y el robot Y el robot Y ya está Vamos a ver Como va quedando Bien Y ahí se ve Como que la tipografía Está igual Vamos a definirle De todas maneras El peso Directamente De 100 De 100 Perfecto Vamos a actualizar Aquí Ya Entonces Aquí vamos a bajar Un poco Un poco más Un poco más Bien Y ya tenemos Nuestro font Tenemos Nuestros iconos Bien Comenzado Ah Ok Nos falta El icono Casualmente Que estamos Utilizando Para ese icono Le creamos Esta clase Para poder Identificarlo Entonces Vamos a Asignarle Los atributos A ese A ese elemento Lo primero Que vamos a decirle Es que La familia De ese Es Font O Font O son Es de la familia De los font O son La posición Es absoluta Absoluta ¿Por qué? Porque ahora Nosotros Cuando le definimos Posición absoluta Nos obligamos A decirle Exactamente Cuál va a ser Su top Su bottom Su right Y su left O las que Solamente Necesitamos Entonces También vamos A definirle El z index En Q Todos van a tener Uno Van a estar Sobre el Bátano Entonces Le vamos a definir Primero El right Va a ser De 19 píxeles Aquí ustedes Pueden jugar Con eso Porque también Depende mucho De la posición En la que ustedes Le vayan A colocar El elemento Y como ustedes Pueden ver acá También depende Del tamaño Del elemento Como es una tipografía Nosotros también Podemos definirle El tamaño Aunque al final Se muestre Gráficamente Como un icono Él también Es una tipografía Entonces Vamos a ver aquí Ya le definimos El right La derecha Y el bottom Es decir Nosotros estamos Diciéndole Que la derecha Va a ser Una separación De 19 Y del bottom Va a tener Una separación De 16 Entonces Ahí está Está separado De 19 Y de 16 De abajo Entonces Ahí lo único Que nos faltó Definitivamente Es la misma propiedad Que hemos estado Utilizando En los demás Que es la del color Porque tiene un color Como gris Muy muy oscuro Entonces Ahí ya tiene Un color Igualito A lo de los bordes Y se ve Bastante Bastante agradable La ventana Entonces Ahora con esto Lo que nos queda Pendiente Es el botón El botón Tiene una clase Que específicamente La hicimos Por eso Que es BTN Este botón Tiene que estar Ocupando el 100% Pero vamos Con cal Vamos a decir Lo que Primero Vamos a definir Que el font family Un robot De este lado San Serif Hace copy Paste Si me quieran Porque Ya es más fácil Copiarlo El cursor Va a ser tipo Pointer Para que se ponga Como si fuera Una manito Cuando yo Me paro Sobre ese elemento Se ponga Como si fuera Una manito Bien Entonces le vamos A decir Que tú te vas A desplegar En línea Y en bloque Porque nosotros Vamos a Que él vaya Al ancho Completo Entonces El font El font size Va a ser De 17 píxeles Y va a tener Un peso Que se nos había Olvidado definirlo Va a tener Un peso De 100 Oh no Mil no De 100 No le vamos A poner Ningún borde Va a ser De color Blanco Así Va a ser De color Blanco El texto Vamos a agregarle Un border Un border Radius De 3 píxeles Para que Tenga En todos los bordes Un poquito Más pronunciado El bordecito Vamos a decirle Que va a tener También Un background color Es cierto Puedo definirlo Aquí uno Al lado del otro Pero estamos Haciendo las cosas Para que queden Como más legibles Entonces Y aquí yo tengo Un tono Que es el tono Naranja Que ya habíamos Visto en el Proyecto final Entonces Ese es FBB 657 Adicional Le vamos a poner Un padding O sea Una separación Entre el texto Y el borde En la parte De arriba De 10 Y De los lados En 36 Pero va a quedar Sobrado Porque Ahora le vamos A definir También Un margin Bottom De 10 Píxeles Y Por último Le vamos a decir Finalmente Que tú Vas a tener Un ancho De 100% Entonces Tenemos todo Vamos a ver Y aquí está Perfecto 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 Ya aquí Aquí quedó Nuestra ventana Tal cual Teníamos Nuestro proyecto Ahí se nos quedó Un poquito La separación Del logo Pero esto Está en el centro A diferencia Que acá Está como Más a la esquina O sea Esto nos quedó Más al centro Quedó mejor Cuál es el tema Oh Nos falta Lo de la animación Es claro La animación Para eso Creamos Entonces Las otras clases Tenemos Delay 1 Delay 2 Y Delay 3 Así que Hacemos Copy Para evitar Cualquier errorcito Así como De Type Vamos a decirle Que Lo primero Que hacemos Acá Es definir Que el Transform Style Va a ser De Preserve 3D Nos va A permitir Utilizar elementos De De la animación Preservando El 3D Animation Name Nosotros Tenemos que Definirle Un nombre De la animación Entonces A este Como va a ser Nuestra primera Animación Le vamos a poner Animate Ahora Vamos a definir Un timing El Nuestro timing Va a ser Easy In Out Y esto Tan mal Escrito También Vamos a definir Una Animation Interaction Anch Cuantas veces Se va a reproducir Nuestra animación Solamente Se va a reproducir Una vez Cuando se Completa Listo Y cual va a ser La duración De nuestra animación Va a ser De un segundo Entonces Ya una vez Que tenemos Esto definido Yo voy a Crear Acá Un Keyframe O una animación De keyframe Para E Con ese Nombre Keyframes Keyframes Con este Nombre Dentro de esto Le voy a decir Ok Cuál va a ser Tu Posición Cuando El porcentaje De la animación Está en cero Lo primero Que le vamos a decir Es que Opacity Cero Lo que va a definir Es que La opacidad Del elemento En el punto Cero De la animación Va a ser Totalmente Transparente O sea No se va a ver Va a estar en cero Y el transform Vamos a definirle Un transform Pero en y Porque lo que Queremos hacer Es que Antes de que Llega a su posición Normal Dentro de la pantalla Que haga Como que Venga de abajo Hacia arriba Entonces Para eso Vamos a definirlo En 30 pixeles 30 pixeles Perfecto Entonces Eso es lo que va a pasar Cuando está en cero por ciento Y que debe pasar Cuando está en cien por ciento Vamos a hacer Copy paste De esto Cuando está en cien por ciento El elemento ya debe ser visible Y la posición El en y Tiene que ser La posición inicial O la posición cero O sea La posición actual Entonces ahora Prestemos atención A la ventana Y vemos que Tiene una pequeña animación Ok Le decimos que Está en 30 pixeles Hacia abajo Y el se va acomodando A su posición cero De una manera Animada Entonces Lo que define eso Es la duración Aquí si nosotros Ponemos cuatro Ven que Ahora le aparece Pero muy muy lento Porque la animación Le estamos definiendo Que tiene que durar Cuatro segundos Pero nosotros Necesitamos que eso Tenga solamente un cero Para que La persona no se quede ahí Esperando hasta que eso cargue Entonces Ok Pero Nosotros tenemos Otras animaciones Y lo que vamos a hacer Para Tener todo eso Correctamente seteado Es simplemente Hacer un copy paste Copiamos Este Animación A Esta sería La 2 Esta sería La 3 Vamos a poner aquí 3 Sería la 2 Esta sería La B Esta sería La C Vamos a ver Si lo definimos Acá Así Unmade content Delay Unmade content Delay Y le estamos dando Que es animation A, B y C Entonces Nos hace falta Son los otros Keyframes Tenemos la del B Y acá vamos a Reescribirlo por la del C Aquí tenemos la A Aquí tenemos la B Entonces Si nosotros corremos esto Ya vemos que Todos los elementos Tienen la animación Porque lo que estamos haciendo Es copy paste Pero de la misma Posición Entonces Juguemos un poquito Con eso Por ejemplo A este No le pongamos 30 Pongámosle 15 Y de repente A este le ponemos un 10 Para que tengan Para que no vayan Como que todos a la vez Sino que Se vea Como que van todos Subiendo A su tiempo Entonces Inclusive Le podríamos mover Los segundos Algunos Pero no es necesario O sea Ya aquí nos quedó El proyecto Tal cual lo habíamos definido Entonces Les agradezco el tiempo Espero que les haya sido útil Que hayan visto algo Que les pueda ayudar En sus proyectos Les comento Que en la descripción Voy a colocar un enlace Para que puedan ir a la página Y descargar este proyecto Que acabamos de hacer Para que ustedes puedan tener Todos los archivos De su lado Y puedan hacer Como que Todas las modificaciones Que ustedes sientan Que son Que les gustaría hacer O mejorar el proyecto De repente Agregarle otros inputs Como Recuerdame O Olvidé mi contraseña Y ya ustedes Tienen su interfase Para logueo De una aplicación Web Entonces Les agradezco mucho Por favor Si les interesa Ver más contenido De este tipo De ejercicios Así en vivo A través del canal Pueden suscribirse Y activan la campanita Y cada vez que se suba Un video por semana Ustedes van a ir recibiendo El video Y seguramente Algunas de esas cosas Que vamos subiendo Les van a ayudar A ustedes Para ser mejor En lo que están haciendo Actualmente Así que sin más Les agradezco mucho el tiempo Hasta luego Y que estén muy bien Cuídense